Este es FILE CALL En el 12 Rompiendo la bocina Las Amuses El productor de productores Crazy Hueco en compañía Mientras ve Se te muero que quede Que se lo que te conviene Darme lo que hay porque no No es vieno Sé te muero que quede Que se lo que te conviene Darme lo que hay porque no No es vieno 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 No sé lo que quieres, es que te conviene Dame esa boquita que mirándola me tiene Báilame sensual con la gracia que tienes Báilame en lo lento, todo su movimiento Lo pego violento, de afuera pa' adentro Esto no es todo cuento, toma mi talento Que yo en la voz traigo un instrumento Me invento el cuento, para enamorarte Sin desilusionarte, mira yo tengo el arte Sé lo que quieres, es que te conviene Dame esa boquita que mirándola me tiene Báilame sensual con la gracia que tienes Báilame en lo lento, todo su movimiento Lo pego violento, de afuera pa' adentro Esto no es todo cuento, toma mi talento Que yo en la voz traigo un instrumento Me invento el cuento, para enamorarte Sin desilusionarte, mira yo tengo el arte Sé lo que quieres, es que te conviene Dame un cariño, tu tiempo, tu tiempo Se te gusta lo que quiero, es que te conviene Dame un cariño, tu tiempo, tu tiempo Mueve ese punto, que esta bien grande Métate a tu, 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 tu es lo tuyo, mi muñequita Toco tu piel, mi cuerpo se me eriza Es tu sonrisa, mi Mona Lisa El pantalón, luego quita la camisa El pantalón, luego quita la camisa A lo lento, esto no es deprisa El pantalón, luego quita la camisa Dame un poco, no me mientas, bebé Sé que te nota lo que quieres Yo sé lo que te conviene Dame un cariño, tu tiempo, tu tiempo Me espere Se te nota lo que quieres Yo sé lo que te conviene Dame un cariño, tu tiempo, tu tiempo Me espere Tienes lo que me queme, que pone contento Si soy yo, vuela, cuando tu cuerpo vuela, vuela Con tu movimiento sedúceme también Quiero explorarte, che, aparte a la cama Y luego darte Quiero, quiero, quiero besarte así Recuerda contar que así Besarte así Quiero contar que así Besarte así Así Tú no me encantas veras Se te gusta lo que quieras Yo sé lo que te conviene Dale un carito tiendo No es tiempo de traer Se te gusta lo que quieras Yo sé lo que te conviene Dale un carito tiendo No esperes No, no es pelo No, no, no No es pelo No no, no No es pelo No, no, no No, no, no No, no, no Esto te quiere ¡Más! ¿Qué hacemos? ¡Demo a las ganas! ¡Demo a los que te enterraba! ¡Este es fútbol! ¡Este es fútbol! ¡Este es fútbol! ¡Los perdonaron! ¡Los piernas! Si, 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 si No me mientas, bebé Sete lo que cree Quieres Se lo que te conviene De algo que hay, trotiendo No esperes, no, 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 no No esperes, no, no, no Con ese ojo mi compañía Con ese ojo mi compañía Con ese ojo mi compañía